Parte 24 del reto de 0 a 1000 euros revendiendo ropa Como ya se han vendido bastantes cosas del último paquete que compré he decidido invertirse dinero en comprar más mercancía porque cuanto más compres y publiques, pues más se va a vender Y he comprado este super paquetón de 45 kilos que vienen unas 100 sudaderas y me ha costado 110 euros ya con el envío y con todo incluido Son sudaderas normales, algunas vienen con media cremallera pero lo normal es que sean las de cuello redondo En este tipo de paquetes el 50% suele estar bien para vender Lo normal es eso, que unas 50 sudaderas estén en buen estado para venderlas a buen precio Y luego hay algunas que igual las puedes vender por 5 euros, 3, 2 Y el resto si están muy mal las puedes tirar a la basura o se pueden donar si alguien las puede aprovechar Yo voy a intentar vender lo máximo posible y sacar el máximo dinero posible porque estos paquetones son muy rentables Ya los he comprado otras veces y van muy bien Y costándome más o menos un euro cada sudadera, pues se puede sacar un buen dinerillo Y costándome más o menos un euro, ya no mis al refтовador al fito Música 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 Música